Estamos de regreso con más información en Noticiete. Gracias por acompañarnos. La Corte Suprema de Justicia desarrolla un pleno extraordinario en la agenda que se podrá conocer y resolver peticiones de antejuicio del Ministerio Público en materia electoral. El Departamento de Comunicación Social del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado que los magistrados de esta institución se encuentran en desarrollo en un pleno extraordinario. De manera extraoficial se tiene conocimiento que los togados podrían estar conociendo y en su momento resolviendo unas peticiones de antejuicio que presentó en su momento el Ministerio Público en contra de los magistrados, tanto titulares como suplentes del Tribunal Supremo Electoral, como también en su momento en contra del Registrador de Ciudadanos. En su momento el ente encargado de la persecución penal consideró que habían hechos irregulares en la contratación de un programa informático para el contigo de los votos tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones generales. En el caso del registrador, en su momento él fue denunciado por no haber acatado una resolución de juez competente. Entonces esas serían las acciones de antejuicio que el Ministerio Público a través de diferentes fiscalías presentó ante la Corte Suprema de Justicia para que se pudiera analizar y considerar si hay posiblemente un delito en contra de la ley. De esa cuenta es que se tiene con conocimiento de manera extraoficial que posiblemente el pleno que está en desarrollo en ese momento en la Corte Suprema de Justicia es para poder conocer y resolver si se le da la razón o no al Ministerio Público, dando con lugar estas peticiones de antejuicio en contra de algunos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral o bien en contra del Registrador de Ciudadanos, siempre del ente encargado del tema electoral. Entonces este pleno está en desarrollo, en su momento el Departamento de Comunicación Social estaría informando que fue lo conocido y lo resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, confirmando de esa manera si se conocieron acciones de antejuicio en materia electoral o bien también se pudo haber conocido acciones constitucionales de amparo. Pero en su momento estaremos ampliando esta información que está en desarrollo. Lo que sí está confirmado por parte del Departamento de Comunicación Social del organismo judicial es de que hay un pleno extraordinario en desarrollo en este momento en el Palacio de Justicia. En la información compañeros con imágenes de José David Arrocha, soy Hugo Morales.